Música Hola mis queridas amigas y amigos, vamos a hacer un delicioso espagueti con pollo. Los siguientes que vamos a necesitar son los siguientes. Pues vamos a aprovechar todo lo que tenemos en casa. Me quedo una pechuga de otra comida que hice y aproveche para deshebrarla. Y es lo que vamos a utilizar, media barrita de mantequilla. Y aquí tengo un paquete chico de 250 gramos de espagueti, pueden utilizar ustedes más. Una media crema, una lata de elote de 400 gramos, dos cajitas de puré de tomate, salsa extra picante, sal al gusto. Un chile poblano y media cebolla blanca. Lo primero que tienen que hacer es poner la pasta esta porque ya la me había quedado tan bien. Pero pueden ustedes poner la pasta como acostumbramos en todos los tutoriales. Con agua, hoja de laurel, clavo, pimienta gorda, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, sal al gusto. Y ya lo dejan hasta que esté al dente. Cortamos la cebolla. Primero así en ratitas. Y después en cuadros chiquitos. Le quitamos, primero así cortamos, miren para quitarle la semilla. Lo sacamos así en un platito o en lo que sea. Y así es más fácil. Después la cortan, cortan el chile poblano. Y lo vamos a hacer en rajitas. Le quitan las venitas estas. Para que pique menos. Cortamos el chile poblano así en rajas, todo el chile. Y lo hacen del tamaño que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así. También vamos a necesitar cuatro dientes de ajo. Ponen la mantequilla y le ponen un chorrito de aceite de oliva. Eso es para que no se queme la mantequilla. Le bajan a la llama y esperamos que se derrita. Ponemos la cebolla y sofreímos un minuto. Ponemos el ajo. Los cuatro, eh. El ajo igual nada más se sofríe con un minuto porque si se quema se pone amargo, eh. Ahora le ponemos el chile poblano y sofreímos unos dos minutitos. Le ponemos todo el elote. Porque a Alberto le encanta y a la Vanessa también. Ponemos el pollo. No lo voy a poner todo porque el espagueti pues es un espagueti chico. Y a esto que me queda lo aprovecho para hacer unas tortitas de pollo. Le agregamos la cajita de puré. Si es necesario le agregamos la otra. Ya saben que yo siempre en la cajita de textos les dejo todos los ingredientes. Voy a llevar la otra cajita para que quede bien mojadito. Le ponemos una cuchara de salsa extra picante. Eso es a gusto, eh. Ya si les gusta más el picante se lo pongan. Si no, no le pongan ni esta salsa. Le ponemos sal al gusto. Mezclamos y le ponemos la crema, la media crema. Pueden ponerle crema fresca, la crema que ustedes tengan en casa. O la que les guste. Le ponemos el espagueti poco a poco. Y mezclamos. Así vamos a ir haciendo. Pues aquí está. Vamos a probarlo. Esta delicia. Me da muchísimo gusto presentarles este tutorial. Espero que les guste. Que lo hagan. Que suban sus fotos a mi página de Facebook. Roxilumi Recetas. Y al grupo también. Muchísimas gracias por los bonitos comentarios, por sus saludos, bendiciones. Bienvenidas y bienvenidos los que se acaban de suscribir al canal. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Y les deseamos lo mejor. Que pasen una excelente mañana, tarde y noche. Y recuerden que aquí en el canal tenemos varias recetas de espagueti. Y aquí tenemos a la niña. Y aquí tenemos a la niña. ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Por aquí anda la niña? Estamos cocinando. Y como la cuidamos, pues hay que buscarle la manera. Pues entonces, amigas y amigos, no olviden de compartir, de darle manita arriba para apoyarnos y que continuemos creciendo. Les envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muchos besos y que Dios me los bendiga.